Música ¿Qué es un eclipse? Un eclipse es un juego de luces y sombras entre el sol, la luna y la tierra. Música Un eclipse se produce cuando la tierra o la luna se interponen en el camino de la luz del sol. Aquí en la tierra podemos experimentar dos clases de eclipses, solares y eclipses lunares. Un eclipse solar es el fenómeno que ocurre cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol, ocultándolo completa o parcialmente a nuestra vista y proyectando una sombra sobre la superficie de nuestro planeta. Si bien el sol es 400 veces más grande que la luna, está también 400 veces más lejos de la tierra, por lo que a nuestros ojos parecen del mismo tamaño. Y esto es una gran coincidencia y fortuna cósmica que nos permite ver eclipses solares perfectos. Este fenómeno se puede observar en diferentes partes del mundo, en promedio dos veces por año. Pero es importante saber que hay tres tipos de eclipses solares. Un eclipse parcial ocurre cuando el alineamiento entre el sol, la luna y la tierra no es perfecto y la luna no alcanza a cubrir por completo el disco del sol. Un eclipse de sol se produce cuando la alineación sol-luna-tierra es perfecta. Para un terrícola, la luna cubrirá completamente al sol, proyectando una sombra sobre la superficie de nuestro planeta. Los observadores situados en la tierra estarán justo bajo la sombra lunar que se denomina umbra. Los eclipses totales son poco frecuentes, puesto que la sombra de la luna tiene un tamaño de solo 150 kilómetros. Hay que ser muy afortunado para presenciar un eclipse solar total. Y el tercer tipo de eclipse se denomina anular. Si bien en este fenómeno el alineamiento también es perfecto con un eclipse total, la luna se encuentra un poco más lejos de lo habitual de la Tierra, al momento del eclipse. Y al estar más lejos, su tamaño en el cielo es más pequeño con respecto al sol y no lo alcanza a cubrir completamente, quedando un alillo de luz alrededor de la luna en el momento en que ambos se cruzan, así llamado anillo de fuego. Hasta ahora te he hablado del fenómeno eclipse solar, cuando la luna se interpone frente al sol. Pero cuando es la Tierra la que se interpone frente al sol, su sombra se proyecta sobre la luna y a este fenómeno le llamamos eclipse lunar, durante el cual la luna se tiñe de una coloración roja, a la que llamamos luna de sangre. Espero que estas explicaciones te hayan servido para entender más el universo. Esto fue Camino al Eclipse por Radio TV de la Universidad de Santiago de Chile. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!